que usted está bravo porque le ha hecho esa entrevista que pasa que le pasa con esa entrevista que le ha pasado yo no estoy bravo está bien la entrevista que me ha hecho usted está bravo que sí que me manda a ver para qué me manda a ver para otra entrevista ahí están los bollos esto es más oye tú eres duro nunca más de hecho como 10 entrevistas nunca me ha regalado ni un bollo pero ya te estás comiendo una bolita me estás pagando 20 más me estás pagando fenomenal lo mejor lo mejor de la bahía como lo mejor de la bahía de guayaquil no voy a deducar el mando le ponen el apellido de la mujer no la apellida es más no más aquí estamos comiendo no creo nada que ver sana y honradamente al esfuerzo nosotros no hemos ganado lo que tenemos que preguntarle a ella qué tal el bollo amiga es sabroso excelente yo siempre vengo a comer bollo de donde viene a comer de dónde viene a comer amiga usted de chongón imagínese de chongón imagínese de chongón imagínese de chongón chongón amiga que tal el bollo de caicedo la felicito muy felicito muchas gracias que le parece mi atención muy bien muy bien de dónde viene amiga de chongón de chongón que bien la felicito amiga por venir a comer los bollos de caicedo el plato no es el único que ven porque así es el ganado todo el mundo vende todo vendemos aquí el sol sale para todo lo vendemos no para nada es el esfuerzo de uno mucho ganado su gente pero que le ponen que le ponen ese es el secreto de la casa ese es el secreto no podemos decir pero la gente dice que usted es brava no yo no soy brava por qué voy a ser brava yo no soy brava a todo el mundo que me conoce sabe que yo soy excelente persona y atiendo bien a los clientes cualquier cosa que me disculpen pero yo no soy brava yo no no viniera yo haciendo de maravilla a nuestros clientes pues aquí está don kai se vea pero no casi nadie más vende solamente dice que se te pierde agua y no está como corte lee dice que tiene muertos como el huesito de muertos y como eso es mentira eso me dio puros sabores meras de ellos como el hueso muerto no nada que ver todo lo natural natural eso no existe para que algo si te muerto eso no existe para que algo si te muerto eso no existe para que algo si te muerto eso no existe para que algo si te muerto ¿cuál es esa creencia de algo si te muerto? ahí están los bollos ve a ver a ver para ver ñaño ve a ver mide cómo oprimir mide cómo están los bollos mide calientito que malamata hasta para negocios vendieron calcio ay de mora aquí está la gente amontonada vea comiendo bollos haciendo cola a los clientes que fue ñaño bien el más el único que vende los demás no ven como la cosa pero son nuestra creencia no existe mentira agua y el video agua bueno